La Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral presentó a partidos políticos y medios de comunicación la propuesta de presupuesto que podrían enviar al Congreso de la Unión en caso de que el Consejo General lo apruebe el próximo 28 de agosto y este asciende a 12.493 millones de pesos. La propuesta para el presupuesto del ejercicio fiscal 2020 para el funcionamiento de este órgano electoral determina que 10.383 millones de pesos serán destinados para la operación diaria del INE, mientras que 2.112 millones de pesos serán destinados para la cartera de proyectos que corresponden al gasto e inversión que de manera temporal tendrá que realizar el INE. Entre ellos, lo relacionado con el proceso electoral federal 2020-2021, que requiere recursos por 553.7 millones de pesos para la integración, instalación y funcionamiento de consejos locales y distritales, la campaña anual intensa para atender las solicitudes de credenciales para votar y el desarrollo del sistema para el voto electrónico de los mexicanos residentes en el extranjero, entre otros temas. En sus redes sociales, el INE manifestó que este presupuesto incluye el inicio de las elecciones federales y locales 2020-2021. Asimismo, informó que disminuyó en un 5.4% el recurso que se destinará para proyectos del Instituto. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.